¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes a qué me suena, mamá? Acá hablo con una chica de 15 años. Ay, pero si desde chiquitito me pedías que me volviera a casar. Sí, pero con papá. Tu padre está en Ginebra con otra mujer, si es que le dura. Mira, mamá, si tienes alguna duda de ese matrimonio, agarré el teléfono y llamalos. No, porque lo de tu padre y lo mío terminó hace muchos años, cuando él me dejó para casarse con una mujer que podía ser su hija. Ah, esto es por venganza, ¿no? No, no es venganza. ¿O acaso no tengo derecho a tener un novio? ¿Un novio? ¿Un novio a tu edad, mamá? ¿Un novio? A mi edad, ¿y si no soy una vieja? ¿O acaso crees que es imprescindible tener 20 años para tener sentimientos? El amor no es exclusivo de los jóvenes. Se puede amar a cualquier edad. Puedes decir una cosa. Salí de esta puerta ahora, enamorate. Casaste 200 veces y en la cantidad de hijos que quieras, ¿está? No, no me quiero casar 200 veces. Quiero ser feliz ahora. ¿Me puedo decir una cosa? ¿Qué venís acá? ¿Que yo me pueda contento? ¿Que salga a la calle a buscar a Jorge y le diga hola, papá? No, yo no pretendo eso. Lo único que quiero que sepas es que... es que me quiero casar con Jorge Clementi. Bueno, ya lo sé. Está todo bien. Ahora tengo un montón de cosas que hacer, así que te voy a pedir, por favor, que me dejes solo. Ay, te enojaste. Ay, yo te conozco, hijo. Ay, por favor, no te pongas celoso. No te pongas celoso porque... porque yo te quiero. Yo no te voy a dejar de querer. Yo soy tu mamá. Sí, ya sé que vos sos mi mamá. Pero me quiero quedar sola igual. Así que yo te voy a dar tu carterita ahora. Agárrala. Vení. Y te voy a acompañar hasta la puerta. Y te vas a ir mañana si querés otro de la aula. ¿Verdad? Chao. Un besito, chao. Suena. Anda. Y soy tío, ¿te das cuenta? Soy tío. Sí, sí. Qué alegría. Bueno, dale, contame. Bueno, no sabe mucho el doctor Clementi. Solo que son dos. Un varón y una mujer. Y la menor es la mujer. ¿Y te dijo cómo se llaman o qué edad tienen? No, no. Solo que... Bueno, deben tener más de cinco años. Sí, pero podrían ser grandes. ¿Cuántos años tendría tu menor? 45. Claro, podrían tener 20. O 25 años. Hasta podría ser tío abuelo yo. Bueno, bueno. Ya estamos volando con la imaginación, ¿eh? A ver qué más te dijo Jorge. Bueno, no gran cosa. No se sabe nada de su madre, es decir, de mi cuñada. ¿Te referís a la edad? No, no es eso, sino que donde está su paradero. Se separaron hace cinco años. Ah, ¿y tus abuelos están con la mamá? No se sabe. Si son pequeños, sí. Pero si son grandes, mayores, no. Ojalá que no, entonces. ¿Por qué? Preferiría que fuesen mayores, porque... Los pequeñitos sufren mucho con las cosas que les pasan a los padres. Clarita, mi mamá quiere casarse de nuevo con Jorge Clementi. ¿En serio? Bueno, qué bueno. ¿Cómo qué bueno? ¿Qué necesidad tiene mi hija de casarse de nuevo? ¿No está bien así? Tommy, tu mamá es una mujer muy mona. Y aunque no lo fuera, tiene derecho a rehacer su vida. A mí me parece una locura total. ¿Por qué? Jorge Clementi es un tipo bárbaro. Qué sé yo, es guamoso, profesional, simpático. Además se conocen desde hace mucho tiempo. Claro, pero no es por él. Mi hija tendría que quedarse así como está. ¿Y quedarse toda la vida tejiendo bufandas en su casa? No, no seas ridículo, te lo pido, por favor. A mí me parece bárbaro. Que salga, que se divierta, que esté bien. Que salga, que se divierta, que haga lo que quiera, pero que no se ponga de novia para mí es un bajón. Yo sé lo que te pasa a vos. ¿Estás celoso? Oh, no digas pavadas, por favor. ¿Estás celoso? Vos, que todo el tiempo te estás quejando que tu mamá te sobreprotege, que no te la bancás más, que no te da libertad. Estás celoso. Una vez que ella decía hacer otra cosa y no cuidara a su bebito, pones el grito en el cielo. Ay, Tommy, vos querés a tu mamá solamente para vos. No tenés idea de lo que decís. Bueno, entonces eso es algo peor. ¿Qué? Un machista. Así que ahora resulta que tengo familia. Y todo gracias al doctor Clemente. Jorge es un amor. Eso ha sido dicho con cierto sentimiento, me parece a mí. Yo creo que el sentimiento es mutuo. Saberio, decime que sabés por qué me muero. Bueno, hace muy poquito, Jorge estuvo sentado allí mismo donde estás tú, hablándome muy bien de ti. ¿Qué te dijo? Me preguntó si tenías novio, cuando se pregunta eso, por algo eso. Y decime, ¿vos no sabés si él tiene novia? No sé, si estuvo casado, si está casado, ¿qué sabés? Por lo que yo sé, no. Ni estuvo casado, ni tiene novio. Pero si quieres saber más, ¿por qué no hablas con la gitana y se lo preguntas? Ay, no me tomes el pelo, Saberio. No, 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 no. Te lo digo de verdad, muy en serio. En España hay gente que quiere mucho a los gitanos, otra gente que no los puede ni ver. Yo creo que son gente igual que cualquiera, solo que heredan de sus mayores esta capacidad de la adivinación. ¿Y vos creés que lo que adivinan se cumple? ¿Que es cierto? ¿Por qué no? Aniso, no sé si tendrás un minuto para mí. Sí, ¿qué pasa? Bien. ¿Decidiste algo? Ah, sí. Se tienen que poner de acuerdo con la clase de camisetas que quieren para el partido de fútbol. Estás graciosa. ¿Graciosa? ¿Por qué? Te pregunto si decidiste referente a Facundo. Si él significa en tu vida más que yo. Andy, no sé qué te pasa. Si fui a ver a Facundo a consultarle lo de tribunales es porque él sabe mucho más de lo de Sol y lo de la tenencia. Pero es que ni siquiera me dijiste que ibas a su casa a verlo. Belén, menos mal que estás acá. Andy, no me vas a poder probar para el partido de fútbol. Cambiaste de opinión. ¿Qué te pasa, Meli? No te lo puedo decir. ¿Meli, qué tenés? No puedo hablar adelante de Andrés. ¿Meli, te pasa algo conmigo? No. Bueno, Meli, ¿qué tenés un problema? Sí. Y muy cerca. ¿Meli, nos podés dejar solas y cerrás la puerta? ¿Está? Claro. Bueno, sentate. Decime, ¿qué te pasa? Bueno, a mí me dolió la panza. Un poco más abajo. Y cuando fui al baño, mi ropa interior estaba manchada. ¿Sangre? ¿A vos nunca te hablaron de los ciclos de las mujeres? Sí, en el colegio. Algunas compañeras hablaban, pero cuando yo quise saber, nadie me dio importancia. Te hacían las importantes. ¿Pero no sabías nada? Ay, Belén, tengo mucho miedo. No, no, no tenés que tener miedo. Olvídate del miedo. Yo te voy a explicar todo. Es normal. Les pasa a todas las chicas a tu edad. Estaba muy asustada. Fue todo tan así de golpe. Bueno, a veces algunas chicas tienen preanuncios. Qué sé yo, les duele la panza o se sienten hinchadas. O les duele la cabeza uno o dos días antes. Pero a otras como a vos le viene de golpe. Yo no sabía qué hacer y me puse el algodón que había en el baño. Está bien, yo te voy a comprar todo lo necesario. Pero quedate tranquila. Esto se va a repetir una vez al mes, más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Siempre va a ser así, sin anuncio? Bueno, más o menos porque los ciclos se repiten cada 28 días. Va, pueden ser 21 o 30, sobre todo el primer año. Y me duele mucho la panza. ¿Me va a doler para siempre? No, no, es al principio. Además, es la señal de que tenemos que estar preparadas. Pero yo creo que tengo un calmante por acá. Acá, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la cocina y te lo vas a tomar, ¿vale? Se haces toda una señorita. ¿Antonio está ahí? Ahora que Gaby no está, quiero que hablemos. Sí. Le dije que Gaby no está. Pero está Edelmira en la cocina. Con el ruido de cacharro no va a escuchar nada. Antonio, necesito su colaboración. ¿Para pensar algo más para su sobrinita? Eso después. Hay algo que me preocupa mucho más. Mi sobrina. Empezó a salir con Jorge Clemente. Uy, el ave negra. Y si esa relación avanza, él va a querer complacerla en todo. Y si hay algo que Gaby no va a querer de ninguna manera, es la venta del hogar. Hay que frenar al tipo. Bueno, eso se puede hacer, pero tiene un precio. Usted lo único que tiene que hacer es seguirlo. Investigarlo. ¿Para ver hasta dónde avanza con Gaby? Me importa un comino la vida sentimental de Gaby. Salvo que él incline la balanza hacia la venta del hogar. No. Lo que le pido es que averigüe cuál es el lado flaco de Jorge Clemente. Todo el mundo oculta algo. Él debe tener lo suyo. Bueno. Voy a necesitar una cámara de fotos, entonces. ¿Para qué? Documentos, personas. Una cosa es decirlo y otra presentar las pruebas concretas. Como con usted. Y los papeles de su hermano. ¡Clarita! ¡Clarita, ¿podés venir? Bueno, ya te van a traer todo lo que necesitas. Clarita fue a la lavandería. Oh, qué macana. Bueno, Matilde, ¿puede ir usted a la farmacia y traer esto para Mili? ¿Para Mili? Sí, para Mili. ¿O acaso Mili no es mujer? ¿Puede ir, por favor? Sí, señorita. Bueno, ¿en qué estábamos? En que me ibas a contar todo. Qué difícil. A ver. Bueno, mirá. Las mujeres tenemos ovarios desde que nacemos. Pero son chiquitos, como almendras. Y estos ovarios se activan hacia los 12 o 13 años. En algunas a los 11 y en otras, pasados los 14. ¿Y es normal? Digo, que pase tan tarde. Sí. Bueno, no todos los cuerpos son iguales y no maduran al mismo tiempo. No sé. Mirá, ponerle los bebés. Algunos caminan al año, otros a los 7 u 8 meses, otros al año y medio. Depende. ¿Y lo que pasa ahora? ¿Qué es? Es... Bueno, los ovarios tienen óvulos. Y cuando llegas a la pubertad, uno de esos óvulos madura y es la ovulación. ¿La hemorragia? No. No. No es una hemorragia. Es... Es un líquido formado por tejidos. Y como no es necesario, sale y arrastra un poquito de sangre. ¿Y vos cómo sabés? Digo, ¿cómo sabés tanto? Mi mamá es un poco anticuada. Cuando yo me desarrollé, no me dijo nada. Un poco porque no sabía y otro poco porque le costaba aceptar que yo estaba creciendo tanto. Así que me propuse averiguar por mí misma, aprender, para el día en que tuviera una hija. No sé. Me parece lindo que ella lo sepa de mí. Qué lindo que sea la directora, ¿verdad? Si viene Carmen y vos te vas, yo hago que todas las chicas te sigan. Porque seguro que la bruja no sabe nada de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo la mueven. ¿Y se achicó? No, no se achicó nada, Tamara. Hoy no la apruebo y punto. Yo quiero verlo jugar a ver cómo la mueven. A ver, ¿quién va al arco? Guille. No, este chicato no que no la ve ni cuadrada. Ey, corcho, más respeto con Guillermo. A mí me parece perfecto que sea él el que vaya al arco. Además, yo le tengo confianza, ¿eh? Nos van a llenar la canasta de pepinos. Bueno, ya vas a hablar tonterías, ¿eh? Guille, al arco. Luis, hagan una fila acá y vamos a disparar directo al arco, ¿eh? En movimiento. A ver. A ver, Tamara. Bien. Atrás. Luis. Muy bien, Guillermo, ¿eh? Muy bien, no le quites la vista de encima. A ver, corcho. Bravo. ¡Bravo! Mosca. Qué bien. ¿Estás viendo, corcho? ¿Estás viendo? Bien, Mosca. A ver, Tamara, quiero un gol. ¡Quiero un gol! ¡Bravo! Bravo. Un golazo, ¿eh? Entre este enamorado y el otro chicato, viene de papelón la cosa. ¿Dejaste todo en orden? Estas son cosas feas que nadie se tiene que dar cuenta, ¿eh? No hay que comentarlas con nadie. Y además ni se te ocurra bañarte porque te puede dar el pasmo. ¿El qué? Cuando seas gruta, Mili. Te podés quedar seca o te podés venir loca. ¿Y por bañarme? Sí, por bañarte. Y por lavarte la cabeza. También está prohibido. Así que, ojito, porque a ver si encima que la tengo que cuidar a toda, vos te me pones colifa. Bueno, pero yo quiero tener bien el pelo. Bueno, pero una semana te olvidás del pelo. Además, también está prohibido que entres a la cocina, ¿eh? ¿Por qué? Porque si Saverio está haciendo una mayonesa o está batiendo una crema, se la podés cortar con la mirada. ¿Con la mirada? Sí, con la mirada. Está bien, Martín. Y otra cosa. Lejos de los varones, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que lejos de los varones. ¿Sí? ¿Otra vez tengo que ser de veniderada de empanadas? Ya lo hice el año pasado. Y a mí, para el día de las invasiones inglesas, me ponen siempre de ama inglesa. Dicen que este año a esa fiesta viene una inspectora. Por eso lo hacen tan grande. Lástima que no pongan chicos. ¿Para qué? ¿Para ser de patriota? Para cualquier cosa, nena. Seguro que el papel de Martín Rodríguez lo hace el imbancable de Marcela. Lo que pasa es que la madre de Marcela es maestra. Y ella trajo la obra de Juana Manso. Esto no puede ser. Va a salir todo mal. Marcela no puede hacer de Martín Rodríguez. ¿No ves? No tiene fuerza cuando habla. Seguro que yo lo hago mejor. Pero vos sos de síndico, Jimena. Eso, de síndico. ¿Síndico de qué? Ay, va a salir todo mal. La del turno tarde nos van a regastar. ¿Y todo por qué? Porque nadie se anima a hacer de ese papel. Nadie no. Yo me animo. Pero vos sos el síndico, Jimena. Perdón. ¿Me dejan a mí a hacer de Martín Rodríguez? A vos. Si no hablas nada. Dale, por favor. Solamente para probar. ¿Me dejan? Sí. Bueno, dale. Te damos la oportunidad. Vos lo lees. Total, yo el mío ya lo sé de memoria. Arranca. Señores. Llegó el momento decisivo. El pueblo no es un fantasma. No es un puñado de bandidos. Es un ser real que levanta su brazo sobre todas nuestras cabezas. No podemos seguir en el error ciego de ignorarlo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Escuchen. Esa mano de hierro es el pueblo. El tiempo apremia. ¿Qué se contesta? No se puede deliberar así. No se trata de deliberar. Se trata de responder. El pueblo es soberano. Son los destinos de la patria. Yo no creo en el pueblo. Son solo un puñado de personas. Pues mande a tocar las campanas del cabildo. Y si no hay badajo, iré yo mismo a gritar a los cuatro vientos. Libertad. 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 ¿Veis bien? No. No, mire. Lo que te dijo Matilde es un disparate. Vos te podés bañar, lavarte la cabeza. Y además no vas a cortar nada con la mirada. Ni la mayonesa, ni la crema de leche. Nada. Es una bruja. Te digo la verdad. Creo que te lo dijo por desconocimiento. Hay muchas mujeres que piensan lo mismo que Matilde y no por eso son brujas. Lo que pasa es que no tienen acceso a la verdadera información. Pero si te queda alguna duda, puedes hablar con Facundo. No, ni loca. Ay, ¿por qué? Porque es hombre. Sí, bueno, me da vergüenza. No tenés que tener vergüenza. Además, no es un misterio terrible que guardamos las mujeres. Los hombres también saben de esto. Y Facundo es médico. Sí, pero ¿vos se lo contarías? Si yo tuviera dudas sobre mi salud o sobre la de alguien que quiero mucho, sí. Bueno, pero Facundo es médico. Pero ¿vos se lo contarías a tu novio? ¿A cuál novia? Digo, como vos saliste con Andrés. Andrés no es mi novia. ¿Y entonces por qué salir? Mili, vos no ibas a ir a andar en bicicleta con Matías, se te hace tarde. Y me pidió hacer una misa in memoriam de su hermano. ¿Viste, San Logan? El tío Sebastián es tan antiguo que habla en latín. ¿Por qué en lugar de tomarme el pelo no me preguntás cuándo va a ser la misa? A Saverio le gustaría que fueras. No me gustan las misas. ¿Por qué? No se me hacen acordar cosas. No puedo dejar de pensar en los chicos que quedaron en la isla. No me puedo sacar de la cabeza a Miguel que murió en mi corazón por mi culpa. Facundo. Fue por mi culpa. Yo tomé una decisión mal y él murió por eso. Facundo, ¿cuándo vas a entender que no sos vos, sino el señor quien decide cuando nos vamos de este mundo? ¿Y cuándo vas a entender que los designios de él son un misterio para nosotros? ¿Por qué no pedís una misa para mí? A ver si puedo tener un poco de paz. Miguel tenía una hija y murió por mi culpa. Qué lástima que te duele el pie. ¿Qué pasó? ¿Te lo golpeaste? Sí, 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 me lo golpeé. ¿Y no viste un médico? Mirá que el tobillo puede ser algo grave. No, no porque me lo golpeé antes de salir. Sí, me tropecé con una mesita. ¿Estás segura que estás bien? Sí, no, no es nada. Además, en tres o cuatro días se me va a pasar. ¿Y vos cómo sabés que en tres o cuatro días se te van a pasar? Bueno, porque yo ya me golpeé varias veces el tobillo y siempre me dura eso. Pero no, no te preocupes, vamos. Señora Carmen, soy yo. Estoy recostada, Erelmira. Traje las cosas que me pidió Gaby. ¿Necesita algo más? No, 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 está bien. Bueno. Dejalo ahí y andate tranquila que hoy es tu día libre. Lo dejo acá en la mesita. Hasta luego. Hasta luego. No, no, no. Así que fuiste a visitar a los chicos de este ex hogar para ver cómo formarán el encuentro. Sí, profe, pero estamos listos, ¿eh? Ellos tienen la pelota atada. No, no, ¿qué es eso de la pelota atada? Nada, nosotros somos muy buenos. Tenemos un director técnico como la gente y tenemos a un ayudante como yo. ¿Un ayudante? ¿Un ayudante de qué? Felipe va a colaborar un día por semana aquí en el hogar y hoy va a comenzar con nosotros, ¿eh? Así que, bueno, los dejo con él porque tengo que irme para el correo. Y, Piojo, vayan pensando en la estrategia. Bueno. Cuidame el cronómetro. Sí, sí, sí. Bien. Vaya, vaya tranquilo. Me quedo con tu cronómetro y tomo acá el tiempo de la reunión. Está bien. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, dale. ¿Qué estrategia tenés, Piojo? ¿Estrategia de qué? Ustedes tienen que decir la estrategia. Yo no puedo influenciar. Mirá, si yo les digo la estrategia, no. Yo creo que tendríamos que subir los cuatro. Bueno, vayan a la cama de arriba. Si estás más cómodo, hablamos así. Uy, pero, nene, ¿qué decís? Subir, subir de atacar. No, vos sos una nena. No podés ser agresiva así, andar atacando a los chicos. Además, ellos son más fuertes que vos y te pueden pegar. Para mí que hay que dejar uno abajo por si se lanza el contragolpe. Sin golpe, muchachos, ¿eh? Sin golpe que ahora estoy yo acá. El juego limpio y se acabó. Se juega limpio. ¿Pero de dónde saliste? Yo estoy de acuerdo con vos, Roñá. Para cuando vengan al contraataque. Y el que no baja es el goleador. Eso está muy bien. Bueno, pero al final, ¿qué hacemos? Subimos los cuatro, bajamos los cuatro. Uno queda abajo o uno queda arriba. ¿Qué hacemos? Dejemos uno abajo por si se pierde la pelota. Si se pierde la pelota, llevamos una de repuesto y chau. Yo tengo una, llevamos otra. ¿Una de repuesto y chau? Claro, una de repuesto y chau. Siga este dibujo. Esta es la cancha. ¡No! ¡Sale! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Eh! 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 Ay, lo que me dejó de niña. A ver. Toma, hoy. ¿Listo? No. No. No, otra vez no. Está muerta, Valentina. Ay, no. ¡No! ¡No! ¡Está muerta! Hay que tener un poco de respeto por los muertos, caramba. No, tía, yo te juro que lo vi. Era un papel que lo firmaba Valentina. Bueno, acá no hay ningún papel. No, pero no puede ser. Yo lo vi y decía, ¿para qué volviste? Sí, sí, sí. Ya sé lo que decía ese misterioso papel. Pero acá no hay absolutamente nada. Se debe haber caído cuando te fui a buscar. Se cayó. Gabi, Gabi, no será que nunca existió. ¡No, no, no! ¡Yo lo vi acá! ¡Lo vi ahí! ¡Aperá, apelá! Acá no hay. ¡Aperá, apelá! Acá hay algo, hay algo, hay algo, hay algo. ¡Es esto! ¡Este es el papel! ¡Es ese! Gabi, Gabi. La factura de la compra. Y nada más. ¿Qué pasó? ¿No ibas a andar en bici con Matías? Sí, pero le dije que me torcí el tobillo. Y me volví enseguida. ¿Por qué? No sé, Belén, me sentía tan rara. Tenía miedo de que se me notara. Sentía que toda la gente se daba cuenta, en serio. Pero no se te nota. Yo miraba a las mujeres y pensaba si ellas estarían igual que yo. Pero antes salía y no pensaba. No se me ocurría que a las personas les pudiera pasar esto. Quédate tranquila, les pasa a todas, a todas. Y de verdad no se te nota, no tenés un cartel en la frente. No tenés que tener vergüenza. Mañana lo llamás a Matías y lo invitás a andar en bici. Bueno, Matías me dijo que no me tenía que acercar a los varones. Mili, vos ya sos señorita. Mirá, si tuvieras relaciones con un varón, podrías quedar embarazada. Esto que te pasó es un anuncio de la naturaleza, señalándote que podés tener un hijo. Pero yo sé que vos sos una chica responsable y que no vas a hacer nada para saber cómo es. No, ni loca. Mirá, tener un hijo es algo maravilloso. Pero se debe hacer con amor y con responsabilidad. Y tu cuerpo también es maravilloso. Solo no te apures. Puedes salir con Matías o con cualquier otro chico. Siempre y cuando recuerdes esa responsabilidad. Podrías embarazarte, pero hay una madurez del cuerpo y una madurez de la cabeza. Y no siempre van juntas. Vos tenés cuerpo de mujer, pero tu comportamiento, bueno, por mucho tiempo va a ser el de una nena, ¿entendés? Yo te juro... No. No, no me jures nada. Además, eso de los juramentos, no. Yo quiero que me prometas algo. A ver, ¿qué cosa? Que te vas a respetar tal y como sos. Que vas a respetar tu edad, tu cuerpo y fundamentalmente tus sentimientos. Que te vas a respetar y te vas a querer mucho, mucho, mucho. Que te vas a respetar tu edad, tu cuerpo y fundamentalmente tus sentimientos. Dejar de crecer, dejar de ser chiquitita, llegar a ser mujer, guardar en el recuerdo. Los mágicos momentos, la muñeca querida, la mancha a la escondida. Buscarme en el espejo y verme diferente, mi cuerpo me sorprende, la niña quedó lejos. De pronto otra mirada me pone colorada, espero el primer beso, también escribo versos. Crecer, no es ser más alto, crecer, no es ser más fuerte, crecer, no es ser más grande, es mucho más que eso. Saber mirar adentro ser cada vez mejor, saber mirar adentro ser cada vez mejor. Que tema es entender, que todo va a cambiar, la vida me hace crecer. Y al mirar atrás, la niña que se aleja. Es la mujer que espero, para recorrer juntas, el camino sin miedo. Crecer, es ser más libre, crecer, es ver más lejos, crecer, es ser los dueños de nuestros propios sueños. Es intentar el riesgo, aunque toquemos fondo. De ser más parecidos a lo que en verdad somos. De ser más parecidos a lo que en verdad somos. Tengo miedo de volverme loca. Vos estuviste mal, pero ahora estás perfectamente. ¿Tenés tu historia clínica? No. No, y el médico que me trataba se fue a vivir a Mar del Plata. ¿Y se la llevó? ¿No la podés conseguir? No, no sé. No sé. Bueno, ¿querés otro tilo? Yo necesito también. No, no. No, gracias. Me hace bien saber que no estoy loca. No tenés ningún problema. Tenés algo personal que te está afectando, nada más. Es que aunque me digan que no es mi culpa. Yo tuve una hija. Tuve la responsabilidad de esa hija. Y no, no pude resistir estar mal. Y la perdí. Por mi culpa, Facundo, ¿entendés? No, no sé. Esa vida dependía de mí. Yo la perdí. ¿Me buscabas, Averia? Sí. Bueno, tú eres como una hija para mí. Como la hija que yo no tuve. Y Belén me ha contado que... que ya eres señorita. Entonces yo... te traje este regalito. No... No... No tengas vergüenza porque yo lo sé. Sí... Sí... Tú sabes como yo te quiero, pequeñita. Qué tonto como te digo, pequeñita. Sí. Sí, eres una mujer. Sí. Mis aisladitos del hogar me contaron del partido de su fútbol. Así que de los equipos me encargo yo. Bien. 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 Ahora a mí lo que me preocupa es pasar estos datos a la agenda y empezar... A ver... El hombre que tuve el accidente en la ruta 2 con Noemí... No es el padre de Cintia. ¿Está totalmente segura? Pero si... Si la amiga de Noemí, Lucrecia, se lo presentó cuando Cintia tenía más o menos un año. Sí, bueno, pero eso lo dijo quién. Lo dijo la persona que él alquiló la casa a Noemí y a Lucrecia. Hay que averiguarse, ¿verdad? ¿Y por qué habrían de mentir? No digo que es una mentira. Simplemente que estas cosas de los dimes y diretes que fulana le dice a Mengana que la vio, que sabe... Ay, pero George, está bien que seas abogado y que quieras tener todo sobre seguro. Pero, pero, ¿no te parece que estás exagerando, que se te va la mano? Porque... ¿Querés ver que todo sea tan cierto, tan comprobable? Y son datos reales. Sí. Sí, tenés razón, tenés razón. A veces se me va la mano, pero... Es que... Tengo en mi cabeza el problema... De resolver si Cintia es mi hija. Porque odia al padre. O sea, no lo conoce, no sabe quién es y lo odia. Bueno, pero es una nena, es una nena y ya se le va a pasar. Espero que se le pase. Y espero también que se me pase a mí la bronca que siento por mí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Noemí me escribió una carta diciendo que estaba embarazada. Y yo no le creí. Es que ella me mintió tantas veces que ahí, en ese momento, cuando era verdad, no le creí. Entonces, ahora, me miro al espejo y digo... Clemente, qué basura que sos, qué basura que sos. No, Giorgi, no. Qué basura que sos. No, no, Giorgi. No sos una basura. No sos una basura. Sos, para mí, una gran tentación. Por favor, Enriqueta. Eso es una gran tentación para mí. Pero entendeme. Es quizá duro lo que voy a decirte ahora, pero yo prefiero que mantengamos esta relación... así como la que teníamos. Una buena relación de amigos. Pero es que me atraes, me atraes mucho. Y vos también a mí, Enriqueta. Sos una gran tentación, pero discúlpame, no puede ser. Estás, estás comprometido con alguna mujer. No. No estoy comprometido con ninguna mujer, no es eso. Pero decís que soy mona, decís que te gusto. No, no, no entiendo. Es la verdad. Sos mona. Me gustás. Pero tengo en mi cabeza a Cintia. Será mi hija. Ese es mi problema de hoy, el gran problema de hoy. Y yo no quiero mezclar. No puedo involucrarme en una relación sentimental, seria, como la que podría ser la nuestra. y mi cabeza esté pensando en Cintia. 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 No, Enriqueta, vos... Vos sos una gran mujer y... Y creo que te mereces un hombre que esté al lado tuyo, pero que esté... totalmente para corresponderte en todo. ¿Por qué no... no seguimos pasando los datos? Sí. Sí, sí. Así que llegaron los papeles de su sobrino Martín. Veamos. Acá renuncia a su parte de la herencia. Refrendado por un escribano. Bueno, sí. Al parecer, está todo en orden. Uno menos para el reparto. ¿Se queda usted con los papeles? Sí, sí. En todo caso, si quiere, le hago unas fotocopias. Como quiera. De todos modos, mi sobrino no es el peligro. Señora Morán, ya es tiempo de citar a su sobrina para la lectura del testamento del señor Ramiro. Prefiero que la cite usted. Y no dudo que va a ser una lectura muy interesante. Hola. Hola. Flor, ¿puede usar tu teléfono? Sí. ¿Pero tiene que ser este? ¿No puede ser el de la cocina? No. Porque vos tenés que estar en este llamado. Dale, Flor. Permiso, ¿puedo usar tu lado de escritorio? ¿Mi lado? Sí. Dale, Flor, arranca. ¡Hola, sí! ¿Con quién hablo? ¡Hola, Susana! ¡Hola, sí! ¿Quién es? ¡Ay, soy Jimena! ¡Ay, Jimena! ¡Qué divina! ¿Y de dónde sos, mi amor? ¡Del barrio de Sorrino! ¡Ay, qué divino! ¡Cómo quiero ese barrio! ¿Y cuántos años tenés? ¡Yo! ¡84! ¡84! ¡84 años parecés recontra chiquitita! Y a ver, ¿con quién estás? ¡Con mi novio! ¿Con tu novio? ¿Tenés 84 años y estás de novia? ¿No les parece brutal? Bueno, Jimena, si me decís de qué color es el teléfono que yo tengo en mi habitación, te ganás un millón de pesos. ¡Pensa, eh! Por favor, dale, contéstame, ¿de qué color es? ¡Blanco! ¡Ay, no, mi amor! Pero no importa, te mando un besito, ¿sí? Bueno, chao. ¿Adivinaste quién era? Pero, Flor, yo no sabía esto, es fantástico. Y eso que todavía no la viste hacer de patriota. Eso, de patriota, y no sabés cómo lo hizo. Pero, ¿y desde cuándo? ¿Cuándo se te dio por actuar? En el otro hogar había un televisor que siempre estaba prendido, y a mí me gusta mucho ver la tele. Y me gustaría ser actriz, cuando sea grande. ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta de todo esto? Nosotras estábamos discutiendo para ver quién hacía. De Martín Rodríguez. ¿Viste en el acto el 25 de mayo del cole? Yo no estaba discutiendo. No, no lo dije por vos. No, pero yo no estaba discutiendo. ¡Ya sé, Laura, que vos no estabas discutiendo! ¡Lo dije por nosotras! ¡Nosotras estábamos discutiendo! ¿Ustedes? Pero yo no. Bueno, Laura, ya sabemos que vos no discutías. Me imagino que ese papel tan difícil lo vas a hacer vos. No sé. ¿Cómo no sé? No, la señorita no me dijo nada. ¿Pero vos querés actuar? Bueno, yo mañana hablo con tu maestra para que te tome una prueba. ¡Bien! 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 Mili, me parece que yo también estoy como vos. Porque a mí también me duele mucho la panza. No es un dolor de panza y nada más. ¿Otra vez te lo tengo que explicar? ¿Y Belén no te dijo si los chicos tienen algo que no sabemos? ¿Qué van a tener? Ay, qué bronca. No tenemos a nadie para averiguarlo. Los chicos de acá son muy chicos. ¡Ya sé! Se lo voy a preguntar a Matías. Hablas con Matías y te mato. Ufa, ¿cómo tendré novio? Y, Mili, ¿vos te sentís distinta? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué vas a hacer si tenés otro baile? ¿Se puede bailar? Belén dice que sí. Ay, seguro que cuando yo me haga señorita voy a estar como diez días retorciéndome en una cama. Primero, que no dura diez días. Y segundo, que no es para retorcerse. Y bueno, ¿vos qué sabés? Por ahí yo soy distinta. Y yo sí me retuerzo. Ay, no voy a hablar que me pase a mí. Si te llega a pasar, que no se entere Matías. Porque te va a acabar con un verso de que no te acerques a los varones y otras cosas. Uy, entonces que no me pase nunca. Gracias. Sí, no sé cómo agradecerte todo lo que recibo de vos. Bueno. Bueno, está bien. Un beso. Chao, eh. Era Facundo, ¿no? ¿Qué otra cosa le vas a agradecer ahora, Belén? No era Facundo. Era la mamá de Tommy. Me llamó para decirme que iba a donar la plata para comprar las zapatillas y las camisetas para el partido de fútbol. Perdóname. Me equivoqué. Mira, Andy. De verdad esto no puede seguir así. Vos me estás haciendo escenas y no hay motivos. Bueno, es que no puedo evitarlo. No entiendo cuál es tu relación con Facundo. Mi relación con Facundo es de amistad. Existía antes de conocerte y va a seguir existiendo. De verdad, de verdad me duele tu desconfianza y me siento presionada. Es... Es posible que vos desees otro tipo de relación conmigo. Ya, un momento, Fer. Un momento, un momento, ya. ¿Tú quieres decir que no hay nada entre nosotros? ¿Quieres decir que somos amigos? ¿Nada más? Es mas al departamento. Tja. Centroск. Un momento. Un momento. Ciencias. Gracias por ver el video.